Cuenta la leyenda que a orillas del río Magdalena, un hombre que fuma tabaco, de cabellera larga y ojos grandes, vigila a sus moradores. Muchos de ellos, pescadores que navegan sus aguas, lo respetan. Le temen. Incluso le ofrecen aguardiente y tabaco para tener una buena faena de pesca. Este ser mitológico del departamento del Tolima fue la inspiración de Dino Motion Studios para la creación de un videojuego. Moan, Guardián de las Aguas. Nosotros creamos el videojuego Moan, Guardián de las Aguas y es un mito que cuida al río Magdalena de la contaminación de la basura que hacemos los humanos. Moan, Guardián de las Aguas, es una idea global donde todas las culturas y países que viven la contaminación de sus fuentes de agua ven reflejado su futuro si no toman medidas para evitarlo. Este videojuego lo tenemos ya ubicado en cuatro países. Sí, está México, Argentina, Uruguay, Perú y bueno, claro, Colombia. Y donde más tenemos descargas es en México. Encontrarme con una aplicación que me está enseñando un poco de la cultura de Colombia siento que es muy acertado. Nosotros recibimos apoyo hace un año por el lado del ministerio en una convocatoria del Salón Naranja que estuvo dentro del margen de Colombia 4.0. Entonces allí nos dieron la oportunidad de nosotros tener un stand como los de los 10 mejores videojuegos de Colombia representando al país. Nuestra propuesta de valor es llevar la historia de Colombia al mundo. Quizás un poco cansados de tanta héroe que hay de otros lados, ¿por qué no tener nuestro propio héroe? ¿Por qué no mostrarle al mundo que el Moan puede seguir siendo el guardián de las aguas? Este emprendedor tolimense continúa rescatando las historias ocultas de nuestro país gracias a las herramientas tecnológicas que el Ministerio de las TIC le ha brindado.